Buen día, aquí nos encontramos en la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen. Esta es la ayuda que se ha podido recaudar para los hermanos paseños que están sufriendo necesidades por los deslizamientos. Prácticamente hay ropa nueva, hay frazadas, hay también víveres, fideo, agua, papel higiénico. Toda ayuda ha llegado, incluso ha llegado colchonetas y una lavadora que nosotros vamos a estar mostrando. La ayuda es bastante grande y se estima que va a ser enviada esta semana. Aproximadamente el día miércoles ya se estará haciendo llegar toda esta ayuda para estas familias que están pasando necesidades. El detalle de la nota informativa la tendremos en Noticieros al Día de Bolivisión. Nosotros los residentes paseños estamos muy, pero muy activos porque estamos con los corazones, con mucha, pero con mucha solidaridad por nuestros hermanos damnificados que están sufriendo la ciudad de La Paz. Por eso es que pedimos a toda la población, a toda la gente de corazón solidario que puedan donar todo lo que puedan, se necesite, perdón, en un hogar como es leche, panes, jaboncillos, toallas, algunas ropitas para los niños, materiales escolares, todo lo que es necesario para un hogar. Aquí hasta el momento podemos observar que ya se recolectó alimentos también, ¿no? Así es, desde ayer que ya se ha anunciado esta campaña, empezaron a llegar, como ven, ya los fideos, los aceites, azúcar, todo lo que es necesario, la gente ya se está pronunciando. Y bueno, también todas las fraternidades que son afiliadas a la Asociación de Conjuntos Folclóricos y también a todos los cruceños invitables, que este es un punto de encuentro, el punto donde pueden hacer llegar todos sus aportes, como es la sede de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen, es en la calle Saguinho, número 56. Ahora van a salir al mercado, ¿no? Ahora ya estamos a punto de salir a la nueva ramada para recolectar las cosas, porque sabemos que hay muchas personas que quieren ayudar, entonces nosotros vamos a salir con nuestros canastones, con nuestras bolsas, porque tenemos la fe de que vamos a recibir la ayuda para nuestros hermanos de la paz. Y a ver a los hermanos paseños también, apoyando un granito de arena. Muchas gracias, vamos a pasar puesto por puesto, señoras y señores, comadres y compadres. Con calma, con calma, con calma. Sí, sí, mañana exactamente vamos a ir a la fe. Gracias. 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 Gracias.